Hola Mira y Aprende. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Alilbrahim Ceyhan cantó sus canciones de amor a Sla en el concierto del aniversario del encuentro con Sla Turcolu. La famosa actriz Sla Turcolu y el guapo actor y músico Alilbrahim Ceyhan celebraron su aniversario con una noche llena de amor. La pareja se reunió con sus fans en un concierto especial donde coronaron sus recuerdos amorosos con presentaciones en vivo. La noche transcurrió en un ambiente emotivo con momentos llenos de romance. El concierto, que comenzó con la voz de Alilbrahim Ceyhan en el recinto iluminado por las luces del escenario, fascinó al público. La sincera interpretación de Alil y su energía en el escenario fascinaron al público. Las canciones que eligieron, especialmente para el aniversario de la pareja, crearon una atmósfera emotiva. Alil, que sentía la forma más pura de amor en cada nota, llevó al público a un viaje emocional. Alilbrahim Ceyhan fascinó con su actuación en el escenario. Ceyhan, que tocaba su instrumento con maestría, acompañó la voz de Sla y añadió un color diferente a la noche. La armonía del dúo en el escenario fascinó al público. La noche llena de canciones románticas albergó momentos inolvidables. La historia de amor de la pareja también fue compartida con el público del concierto. Los recuerdos del encuentro de la pareja y el amor que sentían el uno por el otro impresionaron al público. Los momentos sinceros en el escenario conmovieron a todos y nos recordaron una vez más cuán fuerte es la emoción del amor. La noche quedó grabada en los recuerdos como un momento especial cuando Sla Turcolu y Alil Ceyhan celebraron su amor mutuo. Al finalizar el concierto, la pareja abandonó felizmente el escenario en medio de intensos aplausos del público. Después de esta noche especial, la historia de amor de Sla y Alilbrahim dejó su huella en la agenda de la revista. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.